La actriz expresó ante las cámaras del programa, hoy su descontento con Héctor de Mauleón, Joan Sebastián y Maribel Guardia, foto, Getty Images, Maribel Guardia arremetió contra el periodista Héctor de Mauleón, quien ganó la demanda a José Manuel Figueroa, luego de que éste presentara cargos en su contra por decir que su padre Joan Sebastián supuestamente era cliente de una red de trata de blancas. La actriz, muy molesta expresó ante las cámaras del programa, hoy su descontento e incluso realizó un vídeo donde se queja de las personas que llevaron el caso a los juzgados. Una injusticia enorme yo hasta hice un vídeo que no sé para qué juez era, pero hablándole al juez que le tocaba a Joan Sebastián diciéndole que yo lo conocí y sabía. Muy bien la familia en donde se crío, una familia humilde, pero una familia buena, decente, Joan era un hombre con unas buenas bases impresionantes, era un hombre muy bueno. Joan era coqueto y mujeriego, pero jamás hubiera hecho algo de lo que lo acusaron. Es una tristeza, una injusticia que me duele en el alma. Dios acompañe a ese señor, y el día que muera pueda morir en paz, llevando en su conciencia la gran mentira que ganó, dijo Maribel. Con información de Diario Basta, mira aquí el vídeo.